Me encanta la Feria de la Belleza y la Salud y pienso que mi marca es totalmente apropiada para esto porque ya la belleza y la salud no es solamente física, no es solamente corporal, también es espiritual entonces digamos que está abarcando como un concepto mucho más amplio, mucho más grande y ahí cabemos las personas que estamos dedicadas no solamente a cuidarnos por fuera sino también nuestra salud y no solo nuestra salud sino también nuestro espíritu y nuestra alma.